Yo canto este coro, yo entrego el corazón, invento los modos de ser un ser con voz. Yo canto y escribo en nombre del amor, por eso no me desespero, ni en la confusión. Por eso amo, lloro, siento, todo para vos. Yo canto con la confianza de un soñador, yo canto por no entender cuál es la frontera. Yo canto porque mi vida la escribo yo con la misma tinta de una canción, yo canto en mi patria mi vez primera. Yo canto para adornar a aquella mujer, que endulza mi corazón con diez mil latidos. Yo canto para que ella sepa que estamos bien, que tarde en la noche yo llegaré, pero nunca duermo en sitio prohibido. Yo canto para que ella sepa que estamos bien, que tarde en la noche yo llegaré, pero nunca duermo en sitio prohibido. Yo canto este coro, yo entrego el corazón, invento los modos de ser un ser con voz. Yo canto y escribo en nombre del amor, por eso no me desespero, ni en la confusión. Por eso amo, lloro, siento, todo para vos. Y alguna vez mi canción no te deja algo, no. Si no logra que tu espíritu se levante. Si alguna vez ya no cumplo con ser humano, será mejor que no escuches y yo no cante. Yo canto este coro, yo entrego el corazón, invento los modos de ser un ser con voz. Yo canto y escribo en nombre del amor, por eso no me desespero, ni en la confusión. Por eso amo, lloro, siento, todo para vos. Yo canto este coro, yo entrego el corazón, invento los modos de ser un ser con voz. Yo canto y escribo en nombre del amor, por eso no me desespero, ni en la confusión. Por eso amo, lloro, siento, todo para vos. Ven y descubre cómo Quito vibra.